El ministro de Interior y Policía, Chubasque, asegura que las medidas que se han tomado para mejorar la seguridad ciudadana han funcionado. El ministro de Interior y Policía, Chubasque, asegura que las medidas que se han tomado para mejorar la seguridad ciudadana han funcionado. Y vamos a trabajar junto con la iglesia este programa que ha dado en el Estado de la Catedral. Nosotros estamos muy optimistas de que con el esfuerzo que estamos haciendo, con la familia mixta que está llevando a cabo, con todo el trabajo que está desarrollando la Policía Nacional y los líderes comunitarios, vamos a seguir memorando el tema de la seguridad ciudadana. Hace días que no escuchábamos al ministro de Interior y Policía, Chubasque, hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y las medidas que se han implementado para poder disminuir la delincuencia y la criminalidad que vive nuestro país. Pero muchos todavía se están preguntando qué ha pasado con la tan mencionada reforma policial. Y el diputado del PLD, Gustavo Sánchez, asegura que las personas que fueron a marchar a la Plaza de la Bandera en el 2020 están arrepentidos. La gente que fue a la Plaza de la Bandera hoy están arrepentidos porque, por ejemplo, no pueden acusar que el problema de la ley de Ucrania, la guerra de Ucrania y Rusia, no pueden acusar a que la pandemia, nada de eso, porque América Latina ha sucedido eso. Y realmente los niveles de inflación, los niveles, por ejemplo, de precios de la canasta familiar no ha subido como ha subido en la República Dominicana. O sea, no me pueden venir con el agarre que es por la guerra, no me pueden venir con el agarre que es por la pandemia, porque cuando comparamos otros países se dan cuenta que las acciones que han cometido realmente son mucho más protectoras, por ejemplo, de planes sociales y de apoyo social que no está dando este gobierno. Ahora mismo los planes de apoyo de este gobierno han fracasado toditos. Y el aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, tuvo varios encuentros por Europa. Allí habló de que el presidente Luis Abinader debe invertir en el sistema de salud pública. Yo le voy a dar dos ejemplos. La actual presidenta de la República, mi amigo, mi compañero Luis Abinader, decidió que el BANDEX, el Banco para el Desarrollo, el Banco Nacional de la Vivienda, invirtiera dos mil millones de pesos para financiar las clínicas privadas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un sistema hospitalario deficiente como el de nosotros, donde la inversión en América Latina es 5% del producto interno bruto en el sector salud. Y en el país, el compañero Luis Abinader la llevó de 1.9 a 1.3, hay que hacer eficiente el servicio hospitalario público. Porque las clínicas, ¿quiénes van a las clínicas? Los ricos, los que pueden. Y el gobierno tiene que profundizar su compromiso con los de abajo, primer ejemplo. Ahí nosotros discrepamos. Por eso es la democracia. Que acá alguien tenga su función. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con el criterio que prevalece en la actual administración del presidente Abinader Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella comunidades en Santiago están protestando por la construcción de aceras y asfaltado. Ucraniana es acusada de mandar a golpear a su pareja de nacionalidad dominicana. Y un incendio redujo a cenizas varias viviendas en el centro de la ciudad de Santiago. Esto y mucho más después de la pausa. ¡Gracias!